Las aventuras de Tom Sawyer. Mark Twain. Capítulo 16. Al despertar a la mañana siguiente, Tom se preguntó dónde estaba. Se incorporó restregándose los ojos y se dio cuenta al fin. Gotas de rocío temblaban en el follaje y en la hierba. Una capa de ceniza cubría el fuego y una tenue espiral de humo azulado se alzaba recta en el aire. Joe y Hack continuaban durmiendo. Se oyó muy lejos el canto de un ave. Otro le contestó. Después se percibió el martilleo de un carpintero. Poco a poco el gris del amanecer fue blanqueando y al propio tiempo los sonidos se multiplicaban y la vida surgía. La maravilla de la naturaleza, sacudiendo el sueño y poniéndose al trabajo, se mostró ante los ojos del muchacho meditabundo. Una diminuta oruga verde llegó arrastrándose sobre una hoja llena de rocío, levantando dos tercios de su cuerpo en el aire, de tiempo en tiempo, comoteando en derredor, para luego proseguir su camino porque estaba midiendo, según dijo Tom. Después apareció una procesión de hormigas procedentes de ningún sitio en particular y se afanaron en sus varios trabajos. Una de ellas pasó forcejeando virilmente con una araña muerta, cinco veces mayor que ella, en las pinzas y la arrastró verticalmente hacia arriba a lo largo de un tronco. Una monjita con lindas motas oscuras trepó la vertiginosa altura de una hierba y Tom se inclinó sobre ella y le dijo, monjita, monjita, a tu casa vuela, en tu casa hay fuego, tus hijos se queman. Y la monjita levantó el vuelo y marchó a enterarse, lo cual no sorprendió al muchacho porque sabía ya cuán crédulo era aquel insecto en materia de incendios y se había divertido más de una vez a costa de su simplicidad. Un escarabajo llegó después empujando una pelotilla con enérgica tozudez y Tom lo tocó con el dedo para verle encoger las patas y hacerse el muerto. Los pájaros armaban ya una bulliciosa algarabía. Un pájaro gato, el mismo de los bosques del norte, se paró en un árbol sobre la cabeza de Tom y empezó a imitar el canto de todos sus vecinos con un loco entusiasmo. Un gallo chillón se abatió con una llamarada azul y relampagueante y se detuvo sobre una rama casi al alcance de Tom. Torció la cabeza a uno y otro lado y miró a los intrusos con ansiosa curiosidad. Una ardilla gris y un zorro ardilla pasaron inquietos y veloces sentándose de cuando en cuando a charlar y examinar a los muchachos porque no habían visto nunca probablemente un ser humano y apenas sabían si temerle o no. Toda la naturaleza estaba para entonces despierta y activa. Los rayos del sol se introducían como rectas lanzas por entre el tupido follaje y algunas mariposas llegaron revoloteando. Tom despertó a los otros dos piratas y los tres echaron a correr, dando gritos y en un instante estaban desnudos, persiguiéndose y saltando unos sobre otros en el agua límpida y poco profunda del banco de blanquísima arena. No sintieron nostalgia alguna por el pueblo que dormitaba a lo lejos más allá de la majestuosa planicie líquida. Una corriente herrabunda o una ligera crecida del río se había llevado la balsa pero se congratulaban de ello puesto que su pérdida era algo así como quemar el puente entre ellos y la civilización. Volvieron al campamento frescos y vigorizados, locos de contento y con un hambre rabiosa y enseguida reanimaron el fuego y se levantaron las llamas de la hoguera. Hack descubrió un manantial de agua clara y fresca muy cerca de allí. Hicieron vasos con un tronco y vieron que el agua con tal silvestre procedimiento podía reemplazar muy bien al café. Mientras Joe cortaba rebanadas de tocino para el desayuno, Tom y Hack le dijeron que esperase un momento. Se fueron a un recodo prometedor del río y echaron los aparejos de pesca. Pronto se colmaron sus esperanzas. Joe no había tenido tiempo de impacientarse cuando ya estaban los otros de vuelta con un par de hermosas percas, un pez gato y otros pescados peculiares del Mississippi. Provisión de boca más que suficiente para toda una familia. Frieron los peces con el tocino y les pareció que nunca habían comido pescados tan exquisitos. No sabían que el pescado de agua dulce es mejor cuanto antes pase del agua a la sartén y tampoco reflexionaron sobre el apetito que estimula el dormir al aire libre, el ejercicio, el baño y una buena proporción de novelería. Después del desayuno se tendieron a la sombra mientras Hack se regodeaba con una pipa y echáronse enseguida a caminar a través del bosque en viaje de exploración. Vieron que la isla tenía tres millas de largo por un cuarto de ancho y que la orilla del río más cercana sólo estaba separada por un estrecho canal que apenas tenía 200 varas de ancho. Tomaron un baño por hora, así es que era ya cerca de media tarde cuando regresaron al campamento. Tenían demasiado apetito para entretenerse con los peces, pero almorzaron espléndidamente con jamón y después se volvieron a echar a la sombra para charlar. Pero no tardó la conversación en desanimarse hasta que cesó por completo. La quietud, la solemnidad que transpiraban los bosques, la sensación de soledad empezaron a gravitar sobre sus espíritus. Se quedaron pensativos. Una especie de vago e indefinido anhelo se apoderaba de ellos, a poco tomaba forma más precisa. Era nostalgia de sus casas en embrión. Hasta Hack manos rojas se acordaba de sus quicios de puertas y de sus barricas vacías, pero todos se avergonzaban de su debilidad y ninguno tenía la franqueza para confesar lo que pensaba. Unos momentos antes habían notado vagamente y a la distancia un ruido extraño como se percibe a veces el tic-tac de un reloj, tan débil que no llegamos a darnos cuenta precisa de ello. Pero al rato el ruido misterioso se hizo más pronunciado y se impuso a la atención. Los muchachos se incorporaron mirándose unos a otros y se pusieron a escuchar. Hubo un prolongado silencio, profundo, no interrumpido. Después algo como un sordo y medroso trueno llegó al ras del agua desde la lejanía. ¿Qué será eso? Dijo Joe sin aliento. ¿Qué será? Repitió Tom en voz baja. Eso no es un trueno, dijo Hack alarmado. Porque el trueno... Shhh, dijo Tom. Escucha, no hables. Escucharon un rato que les pareció interminable y después el mismo sordo fragor turbó el solemne silencio. Vamos a ver qué es. Se pusieron en pie de un salto y corrieron hacia la orilla en dirección al pueblo. Apartaron las matas y arbustos y miraron a lo lejos, sobre el río. La barca de vapor estaba una milla más abajo del pueblo, dejándose arrastrar por la corriente. Su ancha cubierta parecía llena de gente. Había muchos botes bogando de aquí para allá o dejándose llevar por el río, próximos a la barca. Pero los muchachos no podían discernir qué hacían sus tripulantes. En aquel momento una gran cantidad de humo blanco salió del costado de la barca y según se iba esparciendo y elevándose como una perezosa nube, el mismo sordo y retumbante ruido llegó a sus oídos. Ya sé que es, exclamó Tom. Alguien que se ha caído al agua y se ha ahogado. Eso es, dijo Hack. Eso mismo hicieron el verano pasado cuando se ahogó Bill Turner. Tiran un cañonazo por encima del río y eso hace al cuerpo subir a la superficie. Sí, y también echan hogazas de pan con azogue dentro y las ponen sobre el agua y donde hay algún ahogado se quedan detenidas, flotando encima. Sí, ya he oído eso, dijo Joe. ¿Qué será lo que hace al pan detenerse? A mí se me figura, dijo Tom, que no es tanto cosa del pan mismo como de lo que le dicen al tirarlo al agua. Pero si no le dicen nada, replicó Hack. Les he visto hacerlo y no dicen ni una palabra. Es raro, dijo Tom. Puede ser que lo digan para sus adentros. Por supuesto que sí, a cualquiera se le ocurre. Los otros dos convinieron en que no faltaba razón en lo que Tom decía, pues no se puede esperar que un pedazo de pan ignorante, no instruido ni aleccionado por un conjuro, se conduzca de una manera muy inteligente cuando se le envía en misión de tanta importancia. Lo que yo daría por estar allí ahora, exclamó Joe. Y yo también, dijo Hack, daría una mano por saber quién es el ahogado. Continuaron escuchando, sin apartar los ojos del espectáculo. Una idea reveladora fulguró en la mente de Tom. Exclamó, demonios muchachos, ya sé quién se ha ahogado. Somos nosotros. De golpe se sintieron héroes. Era una gloriosa apoteosis. Los echaban de menos, vestían de luto por ellos, se acongojaban todos y se vertían lágrimas por su causa. Había remordimientos de conciencia por malos tratos infligidos a los pobres chicos e inútiles y tardíos arrepentimientos. Y lo que valía más aún, la conversación de todo el pueblo y la envidia de todos los muchachos. Al menos por aquella deslumbradora notoriedad. Cosa maravillosa, valía la pena ser pirata después de todo. Al oscurecer, volvió el vapor a su ordinaria ocupación y los botes desaparecieron. Los piratas regresaron al campamento. Estaban locos de vanidad por su nueva grandeza y por la gloriosa conmoción que habían causado. Pescaron, se hicieron la comida y dieron cuenta de ella y después se pusieron a adivinar lo que en el pueblo se estaría pensando de ellos y las cosas que se dirían. Y las visiones que se forjaban de la angustia pública eran gratas y halagadoras para contemplarlas desde su punto de vista. Pero cuando quedaron envueltos en las tinieblas de la noche, cesó poco a poco la charla y permanecieron mirando al fuego con el pensamiento vagando lejos de allí. El entusiasmo había desaparecido y Tom y Joe no podían apartar de su mente la idea de ciertas personas que allá en sus casas no se estaban solazando con aquel juego tanto como ellos. Surgían recelos y aprensiones, se sentían intranquilos y descontentos. Sin darse cuenta, dejaron escapar algún suspiro. Al fin Joe tímidamente le extendió un disimulado anzuelo para ver cómo tomarían los otros la idea de volver a la civilización. No ahora precisamente, pero Tom lo abrumó con sarcasmos. Hack, como aún no había soltado prenda, se puso del lado de Tom y el vacilante se apresuró a dar explicaciones y se dio por satisfecho con salir del mal paso con las menos manchas posibles de casero y apocado en su fama. La rebelión quedaba apaciguada por el momento. Al cerrar la noche, Hack empezó a dar cabezadas y a roncar después. Joe le siguió. Tom permaneció echado de codos por algún tiempo, mirando fijamente a los otros dos. Al fin se puso de rodillas con gran precaución y empezó a rebuscar por la hierba a la oscilante claridad que desprendía la hoguera. Hació y examinó varios trozos de la corteza enrollada, blanca y delgada, del sicomoro. Escogió dos que, al parecer, le servían para los fines propuestos. Después se agachó junto al fuego y, con gran trabajo, escribió algo en cada uno de ellos con su inseparable tejo. Uno lo enrolló y se lo metió en el bolsillo de la chaqueta. El otro lo puso en la gorra de Joe apartándola un poco de su dueño. Y también puso en la gorra ciertos tesoros de inestimable valor, entre ellos un trozo de tiza, una pelota de goma, tres anzuelos y una bolita de la especie conocida como de cristal de verdad. Después siguió caminando en puntas de pie, con gran sigilo, por entre los árboles, hasta que juzgó que no podría ser oído y entonces echó a correr en dirección al banco de arena.